Bueno, hoy es miércoles 28 de febrero de 2024, con el saludo respectivo para todos los amigos, amigas, amigues, compañeros, compañeras, compañeres del colectivo del Museo Popular de Siloé, como de costumbre con el hashtag FuerzaFuerzaNils. Hoy, miércoles 28, así está la montaña mágica de Siloé, comienza a calentar fuertemente, ayer se presentó el halo solar, que fue un espectáculo y que, pues, mucha gente en la ciudad de Cali lo pudo ver, lo pudo fotografiar, lo pudo hacer videos. Saludando al gringo Lu, Isabela, María, Cristian, Sara Solarte, Ani Regifo, María del Pilar, Miguel, Doña Rubi, Richie, Dícter, Sara Muñoz, Andreas y Ani Dieselman. Saludándolos a todas, todas y todes, y repetimos, hoy 28 de febrero con el hashtag FuerzaFuerzaNils, que se va recuperando lenta, pero firmemente. Así está la montaña mágica de Siloé. ¡Gracias! ¡Gracias!